Yo te guardo, tú mi guardia, no respiro più Tú mi guardi, yo te guardo, el cuore va su e giú Batte fuerte el cuore Y en el silencio, en tu sguardo, dice miles de palabras Dice miles de palabras Yo que en esta noche prego que no sorgan sol Bailando Bailando Yo te voy en mío, llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando Bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me vas apurrando Con el físico y la química, la tua anatomía Te tiras su la tua boca, que si tocas con la mía No me posso più Yo no me posso più Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Yo estaré conté, viviré conté, bailaré conté, pasaré conté una noche loca Una noche loca, una noche loca, una noche loca, una noche loca Y ya no puedo más Yo te guardo, tú me guardo en otra dimensión, son en otra dimensión, tú me guardo, yo te guardo y se scoppia el cuore Que ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor Bailando 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me vas apurrando Con el físico y la química, la tua anatomía, la tua saña, tu apoya y su boca con la mía Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, con lo y la fantasía, con tu filosofía, la cabeza para vacía Ya no puedo más Yo puedo estar conté, viviré conté, bailaré conté, bailaré conté, pasaré conté una noche loca Una noche loca, una noche loca, una noche loca Voy a estar conté, vené conté, bailaré conté, voy a estar conté una noche loca, pasarela en la boca Conté, 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 conté una noche loca, pasarela en la boca Gracias por ver el video